Buenas tardes a todos, saludo a todos los presentes y muchas gracias por su presencia. Comienzo también por agradecer a la Diputación, a la excelentísima Diputación, que nos ha dejado su casa, aunque ahora estemos en este Salón de la UNED también, a quien también se lo agradecemos, y muy especialmente a don Plácio, a Listeros y a doña Paloma, que nos han facilitado también la conexión con unos y con otros para facilitar también el que llegase al conocimiento de ustedes estas conferencias. Este año se cumplen 350 años de la donación de los tapices de Alfonso V de Portugal a la colegiata de Pastrana, por parte del cuarto duque de Pastrana, casado con la octava del infantado de Catalina Gómez de Sandoval. Justo ser agradecidos a ellos y conmemorar esta donación, pero también a todos los que han conservado estos tapices, a todos los que los han restaurado, los han llevado para que los conozcan por todo el mundo, y a todos los que han estado allí, de alguna manera, pues haciendo que tantos visitantes los conociesen. Y alrededor de los tapices tantas obras de arte como tenemos en la colegiata y en el museo, que ha pasado por muchas vicisitudes, desde que el año 50 empezó a sonar como museo, lo que era sacristía de la colegiata, y por tanto yo quisiera estar agradecido, como hicimos en una misa conmemorativa, de agradecimiento y de petición por todos los donantes y por todos aquellos que han hecho posible, y aquí hay pastraneros, y hay muchas gentes que los valoran a los tapices y a todas sus demás obras, y que están difundiendo, me refiero a periodistas, me refiero a sacerdotes, me refiero a seglar, me refiero a pastraneros, tantas personas que han hecho por los tapices y por todo el patrimonio. Con este motivo, se vienen en relación a diversas iniciativas en orden a conocer más y mejor este legado, ponerlo en valor y darlo a conocer a toda clase de personas. Y voy a citar brevemente, pues, cosas que están haciendo para conocimiento de todos. Lo primero, se comenzó el curso escolar, con la ayuda inestimable de los guías que están aquí, y Eduardo de Nieves, que estamos entre unos y otros haciendo lo posible para que todo esto llegue a buen término y se vaya haciendo, pues, se dé a conocer lo más posible. Muchas cartas a colegios, institutos, bibliotecas, parroquias, noticias a los medios, ya desde el principio de curso, escolar. Antes de Navidad, se hizo oferta a agencias y a guías turísticos. Mucha gente no lo sabrá, pero nosotros lo hicimos, y estamos facilitando para que muchos que son intermediarios pues, pues, tengan a conocer este patrimonio tan excepcional. Al comenzar el curso, el Ayuntamiento se vendió también, hizo un calendario conmemorativo. Cada trimestre salió un tapiz y salen datos de los tapices, de la historia, etc. Sacamos un típtico que han ido repartiendo, por ahí, si algunos no lo conocen. Bueno, este es el calendario, que he citado, del Ayuntamiento. Y, bueno, pues, muchas otras iniciativas. El díptico. Este que tendrán por ahí muchos, y si no, pues, ahora se lo piden a los días. Aquí sale una foto hermosa del museo. También la nueva Alcarria, hizo otro calendario donde salen nuestros tapices. Bueno, pues, son iniciativas que fueron surgiendo poco a poco, ¿no? Íbamos regalando a estos líticos para conocimiento de unos de otros y que se animen a venir a ver el museo. Se hizo un esborrón que está allí todo el año dentro de la iglesia para que ha sido extensible, para que conozcamos los 319 años y vayamos recordando lo que estamos conmemorando. Jornada de puertas abiertas alrededor del 18 de mayo, que es el día de los museos, facilitando así que para extranjeros y gente de fuera pudiesen ver gratuitamente el museo. La fecha de cuando fueron donados los tapices es el 18 de mayo, llegó la noticia, lo comentaron los canónigos, el año 1667, como indica aquí, hasta ahí estamos en el año 17, pues 350 años. Y a los pocos días, principios de junio, nos llegaron los tapices. Entonces, con este motivo nos pareció oportuno en estas fechas que también al final de curso, pues quizá, pues luego llega el verano y nos dispersamos, por este ciclo de conferencias y también una misa de acción de gracias, de petición, pues donde estamos en una parroquia y es un museo parroquial, y nosotros queremos dar a ellos, pero también pedir y agradecer a los donantes, a tantos donantes que han ofrecido su vida, tantos guías que han estado ahí mostrando los tapices y las demás obras, y por tanto hemos querido englobar a toda clase de personas para que se sientan protagonistas y quieran sentirse, pues también agradecidos por nuestra parte. Tuvimos un concierto de una señora organista de Corea, que fue la admiración de los que estuvimos escuchándola, y queremos seguir con publicaciones, ojalá lleguen a término a la publicación de estas conferencias, también de otro librito, Los Ozaños del Rey, que se estuvo vendido porque lo publicó la Fundación Carlos de Amberes, pues se agotó y queremos reeditarlo. Y últimamente va a salir un libro también explicando las banderas, los estandartes que salen en todos los tapices, tanto banderas musulmanas como banderas de los portugueses. Ha salido también otros artículos del armamento y de otros aspectos, de las embarcaciones, así que vamos complementando los estudios de los tapices. Se han hecho reproducciones de muy hermosas, con buenas fotos, además de esta que tenemos aquí, otras reproducciones más grandes y mejor foto también, más calidad, que tenemos también, nos trae a la venta, y que ponemos al servicio de todos, porque sobre todo a los especialistas les gusta tener fotos bien, para ver todos los detalles. Y, bueno, pues quisiéramos hacer una exposición, a ver cómo estamos sacando tiempo, donde tenemos ahora una de Santa Teresa retrasada, y así, pues, con algunos elementos de la historia de estos tapices, tanto lo que representan como los avatares que fueron sufriendo, desde que estuvieron en el Palacio Infantado, luego ahora están en Pastrana, pero también de lo que expresan y, de alguna manera, pues, detalles de las exposiciones que han tenido y de las, vamos a decir, de cuando se han estado, tanto en Demi como en la fábrica de tapices, se hicieron mejoras, lavadas, y por tanto, pues, todo ello es para bien de los tapices, para satisfacción nuestra, ¿no?, que lo conozcamos. Y quisiéramos también hacer un sello conmumorativo y un cupón de la ONCE, que está Ciernes. Nuestra idea es, puesto que en estas fechas es cuando se hicieron, perdón, llegan las noticias de los tapices, tenemos todo un año, no solo este año, el 17, sino que hasta el año que viene, en junio, pues, podríamos tener un año, aunque este año pasado, o lo que llevamos de este año, ha sido también de preparación, y, bueno, se han hecho iniciativas y, por tanto, nos va dando un tiempo para que se vayan sucediendo y no hagamos todo de golpe, nos atragantemos, sino que vayamos digiriendo poco a poco y nos dé tiempo a unos y a otros también a irlo dando a conocer. Y, bueno, pues, esto sería, por mi parte, un poco por dar a conocer a todos los presentes lo que estamos haciendo. Y ya, pues, sería dar unas pinceladas del primer confidenciante, don Miguel Ángel de Búnez y Barra, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, profesor de Investigaciones de los Organismos Públicos de Investigación, Instituto de Historia perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Departamento de Historia Moderna y Contemporáneo. Es experto en historia moderna y tiene libros, desde que editó el primero en 2004, que me conste, los hermanos Barbarroja, los corsarios Osmanlíes del Mediterráneo, y luego otros libros, unos ocho, que ha ido editando en su historia. Además de unos 30 artículos científicos entre los que destacan, entre la paz y la guerra, tratados de amistad y treguas entre la Austria, español y el mundo musulmán de los siglos XVI y XVII, o, como no citar, en el gran libro que se sacó también en la Fundación Carlos Danveres, pues ahí tiene un artículo donde explica lo que nos va a hablar también hoy, los antecedentes de lo que representan estos tapides, las conquistas de las ciudades del norte de África por los portugueses. Un artículo, Las hazañas de un rey, tapides flamencos del siglo XV, en la Corregión de Pastrana. Y también ha participado en proyectos de investigación, siendo un constante, una constante en su vida, entre el mar y Nostrum, el Mediterráneo, desde el año 2010, data Oran Mazalquivir, la corte chica española en África. Bueno, pues, así ya tenemos cierto conocimiento de lo que este hombre ha trabajado por la historia y es que sabe muy bien lo que hay, porque ha ido muchas veces a verlo de incógnito y ya lo vamos conociendo, porque es un gran experto, pero siempre ha ido a ver detalles y detalles y detalles, no se cansa de verlos, como yo tampoco me canso de verlos, y así que nos alejamos mucho de tener con nosotros, desde el principio, con una amabilidad exquisita, siempre que le he llamado me ha atendido muy bien y desde el principio estuve dispuesto a hablar con toda generosidad. Luego hablaremos de Esther cuando ya corresponda a ella, le dejamos hablar a él primero, en principio tendría unos 3-4 días más o menos, no se preocupa.